Bueno, Daniel, plantee el tema, decinos qué es lo que falta. Mirá, lo que falta, me parece... Falta confianza. Hoy veía los diarios, repasaba los diarios y se veía la foto de Macri con Lagarde, cuando se saludaron en el grupo Los 20, ¿no? Y atrás había un señor que nadie reparó en el ciudadano, Gerard Powell. Ese señor es el presidente de la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. O sea, el tipo que tiene el voto, la acción de oro y el voto privilegiado para decidir la tasa de interés en Estados Unidos, y por lo tanto, como la tasa de interés piso. El importante estaba atrás. El importante estaba atrás. Pero aparte de eso, el secretario del Tesoro, el ministro de Economía de los Estados Unidos, dio un respaldo espectacular y muy importante para el gobierno, diciendo lo que está haciendo en Argentina, lo que nosotros lo respaldamos. Ahora, cuando vos ves, corres la cortina, vas al día siguiente, ves la bolsa, sube 0,3%, ves qué pasa con los bonos argentinos, que es un síntoma de la confianza que tengan los mercados en la marcha de la economía, va para abajo. O están débiles, están quietos. Bueno, ves el dólar quieto, pero vos ves el gobierno, el presidente, el ministro de Hacienda y todo el gobierno en general, diciendo, nuestro objetivo es cumplir la meta de bajar el déficit el año que viene. A la vez, el Fondo Monetario Internacional te dio la plata para cumplir con todos los vencimientos en dólares de aquí hasta el fin del 2019. O sea, tenés los dólares, te comprometés a bajar el déficit, sin embargo, el mercado no te cree. Con lo cual, me parece que el problema de la confianza pasa a ser central, y ahora en más en la Argentina. ¿Cuál es el punto? No sé cuál es el punto en términos de si es porque los bonos argentinos pasan a cotizar tanto, a ofrecer una renta tan alta que los inversores se sientan tentados por un cambio en la tasa de interés internacional, y digan, bueno, vamos a comprar bonos argentinos, pero la Argentina empapeló de bonos en los últimos años al mercado, y hoy lo que hay es una desconfianza en términos de decir, bueno, hay tantos bonos argentinos a la vuelta, y aparte, Macri, ¿va a ser reelecto o no va a ser reelecto? Me parece que la duda de los mercados hoy pesa más que el fuerte apoyo que ha tenido la Argentina de los Estados Unidos y de los principales países desarrollados, que yo diría que es inédito, no solo en palabras, sino también en 50.000 millones de dólares, con tantos y sonantes que están en la Argentina. Claro, pero esos 50, coincido, pero digo, ese respaldo tan fuerte, aparte a Argentina lo subieron de categoría al mercado emergente, ¿no? O sea, todo, todo. Y vos lo que ves es que tenés una fuga de divisas que no frena, o sea, la desconfianza está en los argentinos y en los mercados. Y eso se reflejó hoy en los datos del Banco Central, que se conocieron hace un rato, con una fuga neta de divisas de 3.000 millones de dólares en junio, que suma... ¿Qué fuga de divisas? ¿Te acuerdas cuando estaba el Cepo? Sí, claro. Que no se podía comprar dólares. Bueno, eso el gobierno lo levantó. Ahora se puede comprar dólares. Es más, se puede comprar sin ningún tipo de restricción. Bueno, al principio del kirchnerismo eran 2 millones por mes, por persona. Hoy no hay ningún tipo de restricción. Si querés comprar 100 millones, vas y los compras. Eso fue lo que pasó todos estos años. ¿Y cómo lo financiábamos? Con deuda y con capital especulativo. Eso se cortó. Se cortó el ingreso de deuda y se cortó el capital especulativo. Se fueron los dos. Y entonces eso es lo que llevó al gobierno a ir al FMI, porque no tenía quien financie. Bueno, los argentinos siguen comprando dólares como nunca, a niveles récord. De hecho, el dato de junio es la mayor cantidad de argentinos que compraron dólares. Un millón 120 mil. Más que en ningún otro momento. O sea, los argentinos siguen pensando que no es sustentable la cotización del dólar o el modelo económico, como quieras verlo. Entonces se refugia en el dólar. Y si el gobierno no corta esa dinámica, por más 50 mil millones de dólares, por más respaldo del secretario del Tesoro, por más que te suban al mercado emergente, no te alcanza. Y eso es lo que está pasando. No recompusieron la confianza, siguen perdiendo reservas y a medida que pasan los meses, eso se complica más. Daniel, ¿cómo se recupera esa confianza? Me parece que el objetivo principal que debe tener Macri, y de hecho lo demuestra en los hechos, es estabilizar al dólar. O sea, vos tenés que estabilizar el mercado cambiario. El tema de la crisis cambiaria es fundamental. No, la crisis cambiaria hace tres semanas que, digo, la crisis cambiaria pasó. Lo que pasa es que se está estabilizando, lo que pasa es que lo tenés un dólar estabilizado pagando tasas de interés muy altas, del 46,5%. O sea, tenés como un mercado atado. Entonces el tema es cómo el dólar se estabiliza y el Banco Central puede empezar a bajar la tasa para no ahogar la actividad económica. Entonces, ese proceso primero tenés que estabilizar el dólar. Estabilizar el mercado cambiario, una vez que el mercado cambiario esté estabilizado en algún nivel de dólar, bueno, poder pensar en bajar la tasa de interés y me parece que eso va a ser el... Digo, hay un indicador que no va a pasar de acá hasta el año que viene, es que cuando la Argentina pueda volver a salir a los mercados y conseguir financiamiento. Pero eso todavía falta. Perdón, lo que está en crisis es el modelo económico. ¿Por qué se produjo todo esto? Y bueno, por la apertura de las importaciones, por justamente habilitar la compra irrestricta de dólares, por el libre flujo de entrada y salida de capital especulativo. ¿Vos creés que por eso? Y eso es lo que te... ¿No creés que por la deuda acumulada? Porque la Argentina viene viviendo arriba de sus posibilidades hace muchos años. Porque la verdad, lo que tenemos los argentinos, lo que hizo el gobierno fue poner la deuda en blanco sobre negro, de una deuda que la Argentina viene acumulando de hace muchos años, que tuvo por una disparada, entre otras cosas, del gasto público, y que la Argentina viene viviendo arriba de eso. Y ahora lo que pasó es que te cambiaron las condiciones internacionales, tuviste una sequía que te hicieron perder 8 mil millones de dólares, y te cambió la cara de la cuestión financiera. Yo creo que el problema es el sector externo. El problema del sector externo se genera a partir de la avalancha importadora, que lleva muchos dólares, o el déficit comercial es récord. También se genera porque la Argentina tiene las exportaciones estancadas de hace muchos años, y es un país que concentra sus exportaciones en muy pocos productos. Y los países que crecen, en realidad, exportan muchos productos. Pero no es que de los últimos dos años están estancadas las exportaciones, de hace muchos años... Claro, pero sobre esa realidad, sobre esa realidad, abriste la economía. Entonces generaste un déficit comercial, que antes era de 500 millones de dólares, en realidad, un solo año durante el kirchnerismo con déficit comercial, todo lo demás eran con superávit, más allá de los precios de las hojas, lo que fuera. Pero digo, vos tenías... Pero David, ¿vos me estás diciendo que con el CEPO no huían capitales? ¿Me estás diciendo que con el CEPO no se vendían dólares? Dejame terminar el concepto. Yo lo que te digo es que vos abriste la economía de las importaciones y pasaste de tener superávit comercial a un déficit récord, que este año va a ser 10 mil millones, más o menos. Tenés este libre flujo de entrada y salida de capitales, que en un momento te favoreció porque venía el capital especulativo, y ahora esa libertad se juega en contra porque se van. Y tenés esto de que se levantó toda restricción a la compra de dólares y la compra de dólares por parte del público es cada vez mayor. Incluso en 2017, cuando había paz cambiaria, la gente compraba dólares y compraba dólares. O sea, el gobierno no logró restablecer la confianza que había prometido. Y eso, mientras vos tengas esos tres agujeros, déficit comercial, fuga de divisas y pago creciente de intereses de la deuda, que eso está dado porque la deuda aumentó, y si no lo resolves, generás la desconfianza. Hay un punto en el cual puedo coincidir. Me parece que el gobierno no atendió para nada la entrada y salida de capitales golondrinas, que se fueron a las LEVAC, que pagaban una tasa de interés sideral, y cuando salieron hicieron un desastre. Era insustentable el modelo y explotó. Primero, fuga de divisas, hay desde hace décadas en la Argentina, y eso, digamos, no recuerdo ahora los números durante el kirchnerismo, pero fue una cuestión permanente y constante durante todo el gobierno del kirchnerismo. Claro, pero se financiaba y ahora no se puede financiar. Bueno, pero ¿cómo se financiaba? ¿Y si financiaba con el saldo comercial a favor? No, 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 se financiaba todas las cosas. Se financió con el ANSES, por ejemplo. Se financió con herramientas que no fueron muy legítimas. Pero si el ANSES teníamos 60% de cobertura previsional y terminamos en 98. Al contrario, el ANSES se mejoró y teníamos un fondo de garantía de 44 mil millones de pesos y terminamos en un billón. También miraste a 2 millones y medio de personas que nunca habían aportado y eso te generó una disparada del gasto previsional importante. Más allá de la justicia, ¿eh? Sí, pero más allá de la justicia. Empezamos por la justicia. La prioridad es que la gente viva, después vemos cómo lo financiamos. Bueno, sí, está bien. El tema es que cuando lo tenés que financiar con deuda, lo que te demuestra es que el sistema no se sostenía. Pero se financiaba con deuda, si el gobierno anterior no se endeudaba, o se financiaba con deuda en pesos, pero no en deuda en dólares con los mercados. Pero ¿cómo vas a sacar la deuda en pesos, la deuda en dólares? Cristina terminó sin reservas, comiéndose la reserva de petróleo, comiéndose la reserva de gas, y aparte comiéndose todo un stock ganadero completo, porque precisamente lo que hizo fue comerse la reserva para emitir pesos y lo que provocó fue un estancamiento de la economía argentina durante sus cuatro últimos años de gestión, que le impidió, digamos, tener más cordón económico como para hacer su política, me parece. A ver, Carlos. No, y hay una cuestión que no estamos discutiendo acá, que es la cuestión del déficit fiscal. O sea, es central. La Argentina creo que en los últimos años la única vez que tuvo superávit fue en el 2004. Después de aquí, desde 2004 para acá... Superávit gemelos, que teníamos superávit externos, superávit fiscal. Exactamente. Después empezamos otra vez en un tobogán con el déficit fiscal. ¿Qué hace inviable al país? No, pero el problema... O sea, es un problema esencial. Digamos, y estamos discutiendo alrededor del FMI o no, el FMI sí que, digo, discutimos sobre todo, no hay ningún problema. El problema es un problema secundario, el del déficit fiscal. El primer problema son los dólares. El segundo problema son los gastos en pesos, que uno gasta y recauda en pesos. Pero el problema central por lo cual el dólar no se estabiliza y por lo cual seguimos con estas tensiones y por lo cual se empieza a hablar de riesgo de default, se empieza a hablar de cualquier cosa, son los dólares. El tema fiscal de pesos... Pero eso es porque Argentina no exporta, ¿no? No, no, bueno. Y también me parece que también durante el año pasado se podría haber habido un proceso de devaluación controlado porque realmente ese valor del dólar era muy difícil de mantener. Es decir, estábamos tirando dólares todos los meses y no teníamos rumbo. Realmente no sabía cuál era ese valor. A mí me parece de fondo es que nos hemos acostumbrado a la decadencia. La Argentina tiene 60 años, 55 años de decadencia de un modelo productivo que se agotó a fines del año 60, que era el modelo de sustitución de importaciones más el sector agropecuario. Y te lo salvó la soja, la soja transgénica y la siembra directa. La soja transgénica nos hizo volver al modelo argentino de la generación del 80, que estaba muy bien en la generación del 80 hace 130 años atrás. Y desde entonces vivimos gastando más de lo que ganamos y sin un modelo que atienda a millones de personas que son los nietos de aquellos obreros industriales que hoy pueblan el conurbano bonaerense empobrecido, el conurbano cordobés, el conurbano de Rosario, gente que no tiene un futuro de trabajo porque no lo encuentra y no lo encontrará con este modelo argentino, claramente. Y hace 60 años que estamos acostumbrados a eso, aplicando distintas recetas, pero invariablemente en descenso, para atrás. Es así. Tenemos que repensar el país, ¿no? Me quedaba un temita, no me dan tiempo. ¿Es verdad que se piensa, no sé si ustedes tienen alguna información, una nueva reforma previsional o es un rumor nada más? Es un rumor, hasta ahora es un rumor. Algunos gobernadores han dicho... Hay un compromiso que está por ley, que a mayo del año que viene tiene que discutirse una nueva reforma. Bueno, porque salió al revés el cálculo de lo que fue la modificación del índice el año pasado, ¿no? El gobierno esperaba ahorrar y en realidad con la modificación... Hay un compromiso por ley de hacer una reforma el año que viene y ahí el aumento de la edad jubilatoria es lo que más pide el Fondo Monetario. Bueno, a los cinco muchísimas gracias. Diez años de la 125, diez años después volvemos a un conflicto. Bueno, van a detener la baja de las retenciones, es un proyecto que está. El presidente dijo que no le gusta, pero no fue contundente. En el próximo bloque vamos a debatir este tema. Gracias. Gracias.